Vamos a informarles al periodista y escritor Diego Fischer para hablar de su último libro que se titula ¿Qué poco vale la vida? Muchísimas gracias Diego por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y acá lo tenemos el libro. Y segunda edición. ¿Por qué elegiste hablar de Bernardo Garro? Porque es un personaje absolutamente desconocido para la gran mayoría de los uruguayos. Presidente por allá por 1800. Ex-presidente, sí. Entre 1860 y 1864. Es el último presidente, si bien es del Partido Blanco, el último presidente de ese proceso que llamó proceso de fusión que surgió después de la Guerra Grande donde se hablaba de eliminar o de dejar de lado las divisas y formar un gobierno donde se fusionaran justamente los partidos ya históricos. ¿Y por qué poco conocido por los uruguayos? Porque hay personajes, Victoria, en la historia del Uruguay, esto no es novedad, lo vengo comprobando hace mucho tiempo, que son incómodos, que no han sido investigados por razones políticas, porque sus vidas, sus testimonios de vida, sus periplo, no dejan parado o bien parado a ciertos momentos de nuestra historia. Y este es un caso muy, muy, muy elocuente. Revolvás un archivo impresionante de cartas, de documentos. ¿Cómo accedís a ellos? Bueno, el tema acá fue más que excepcional porque era en plena pandemia, o sea, hace dos años cuando todo estaba cerrado, todos estábamos encerrados y yo tenía que empezar este trabajo, tenía apenas algún material que fue el que me llevó... ¿Te inspiró? Me inspiró, ahí está, a decir, bueno, acá hay una historia para investigar, acá hay material para buscar, hay que buscar material. Y bueno, no tenía forma de acceder a las fuentes tradicionales. Entonces llamé a un gran amigo, persona quizás conocida por todos ustedes, el doctor Guido Berro Rovira, que es bisnieto de Bernardo Prudencio, y ahí se produjo algo muy gracioso, lo llamo y le pregunto si tenía algún papel, algún documento de su ancestro. Me dice, venite por casa porque creo que algún papelito tengo. ¿Algún papelito? Y el papelito era un archivo de 25 cajas donde hay miles de documentos de un valor extraordinario, excepcional, que durante 40 años, quizás hasta 50 años, un primo de Bernardo, el arquitecto Arturo Berro, había no solo clasificado, ordenado, sino transcripto. Están los documentos originales, algunos de 1750, porque la historia arranca, la historia de la familia, ¿no? Arranca cuando vivían en Navarra, en el entonces reino de Navarra, allá en el valle Roncal, y hasta que llega el primero de ellos, o los dos primeros, llegan al Río de la Plata. Uno es Pedro Francisco, el nombre de la calle, Pedro Francisco Berro, el nombre de la calle de Positos, Positos Punta Carretas, bueno, y un hermano que va a la Argentina. Entonces, era algo tan impresionante. Soy consciente que Guido no era consciente del valor de lo que tiene. Y esos escritos, ¿quién le narró la familia? Sí, sí, son todos de la familia. Me sorprendió muchísimo porque no solo es la historia de la familia Berro cuando llegan, y por supuesto la historia de Bernardo Prudencio, que es la figura más destacada en las primeras generaciones, porque después hubo hombres muy importantes, sino que siguen hasta, te diría que hasta la década del 30 del siglo pasado. ¿No? O sea que el material es increíble. Siempre me genera curiosidad, por lo menos saber cómo los escritores después, con tanta información, bueno, vos recién hacías referencia a la cantidad de cajas, de documentos y manuscritos, terminan procesando toda esa información y cómo la seleccionás, porque imagino que también hay que invertirle mucho tiempo y saber definir qué es importante y qué no quizás tan trascendente. Bueno, eso exige mucha lectura, mucho estudio, análisis de los documentos y, bueno, oficio. Oficio, ¿no? Y eso fue lo que durante casi un año fuimos procesando. Quiero decirlo públicamente, lo he mencionado, que tuve la enorme colaboración de un colega del diario El País, que se sumó al equipo, Rodrigo Guerra, un colega joven que con todo el entusiasmo y la energía que se tiene cuando se está comenzando una carrera periodística, ayudó, me ayudó y muchísimo, ¿no? Bernardo Barro, ¿él quería ser campesino o era...? Sí, su sueño era ser campesino. Y entró a la política y no pudo zafar, pero no pudo zafar porque se vio obligado por la familia, por el entorno, por... No, al contrario, la familia de la mujer, tenía una mujer que es una figura fundamental de un nombre que les va a sonar raro, se llamaba Praxedes, es un nombre griego, que quiere decir mujer emprendedora, y vaya si lo era, y se casan después de un noviazgo espistolar, que hasta tiene ribetes de novela romántica, de seis años, se casan en 1836, y a los 15 días Barro es convocado por Oribe para sumarse a la batalla carpintería, donde nacen las divisas históricas, ¿no? Colorados y blancos. Y, bueno, la política para él siempre era un rato. Convocó a Oribe para esto, pero una vez que termine la guerra, vamos a volver a la chacra, en fin. Era un hombre que, hasta sus manos lo decían, trabajaba la tierra. Era un hombre que había sembrado como su padre Robles, con todo lo que eso... Y cómo esto llega a ser presidente, ¿no? Como decía Cuca, si en realidad no era... Bueno, pero allí obviamente se fue despertando una vocación y llega a ser el quinto presidente constitucional de la República. Un hombre que era, a contramano, hoy le diríamos un outsider completo, completo de lo que era el establishment de aquella época, ¿no? Porque no era ni doctor o doctor, ni caudillo, era un hombre con una sólida formación cultural, pero no académica. Había sido... Él es el mentor de... Su mentor es Damaso Antonio Larrañaga. Era su tío, carnal, a quien le decían padrino. Es un hombre diferente en todo sentido. Hoy tendría una enorme vigencia porque su compromiso con la naturaleza, con la defensa de lo que hoy llamamos la ecología, ya él lo manejaba. Su compromiso con la defensa de los esclavos, que en el papel eran libres, eran esclavos libertos, pero eran marginados por la sociedad. En fin, un compromiso social muy, muy importante. ¿Y cómo era su vínculo con Venancio Flores? ¿Por qué lo terminan acusando? Contrariamente a lo que uno puede pensar y a lo que el imaginario colectivo piensa, no eran amigos, pero tuvieron un vínculo muy correcto de comunicación, de diálogo. Eso habla también de la... Yo creo que la génesis de la relación entre los partidos históricos en el Uruguay. Ahí están las primeras semillas o la simiente. Estaban en bandos completamente opuestos en un momento de una crueldad y de una barbarie en el país porque se mataba por si acaso. Y Venancio Flores y Bernardo Berro, que mueren además con diferencia de tres horas. Primero es asesinado brutalmente Flores y después, tres horas después, una turba lo mata a Berro de la misma manera tan salvaje como a Flores. Y poco y nada se habla de la muerte de Berro, pero se dio tres horas y media después. En un radio, el libro tiene un mapa donde suceden esos episodios del 19 de febrero de 1868. Pero ¿de dónde surge ese buen vínculo? Terminada la guerra grande en 1851, el presidente que asume ese lecto es Juan Francisco Girón. Y una vez, como tantas veces en la historia nuestra, Brasil no quería reconocer los tratados que pusieron fin a la guerra grande y que, entre otras cosas, le entregaban las misiones orientales a Brasil, le daban una serie de prebendas, pero ellos seguían con ganas de quedarse con el puerto de Montevideo y lo que era entonces ya la República Oriental, el Uruguay, pero la Banda Oriental. Y Girón manda en misión oficiosa a Berro y a Flores a Argentina porque se necesitaba el visto bueno o el apoyo, en ese caso, de Justo José de Urquiza, que era el hombre poderoso en ese entonces en una Argentina que nacía también, porque recién habían jurado la primera constitución, ya había sido destronado Rosas. Y en ese viaje que dura tres días se conocen y conversan. Y bueno, y se descubren el uno al otro y sientan las bases de una buena relación que se mantuvo hasta horas antes del asesinato de ambos. Cuando veo la tapa del libro, dos interrogantes, dos preguntas. ¿Qué poco vale la vida? Sí. ¿No? Y también decís que Bernardo Berro, un sembrador en el Vendaval. ¿Por qué? Porque, primero, te contesto la primera, porque la vida valía muy poco en el siglo XIX. Valía muy poco. Poco por lo que decías hoy, ¿no? Sí. O sea, se mataba por las dudas. Por las dudas, por las dudas. Era un país muy incivilizado y creo que una de las claves está en que el 80% de los uruguayos o de las personas que habitaban el territorio, porque había muchos extranjeros, franceses, etcétera, era analfabeto. Eran analfabetos. Creo que ahí está la clave. Y bueno, y del odio, de los caudillos, ¿no? Y un país que vivía en permanente beligerancia. Por eso que poco vale la vida. Y bueno, porque hay además dos personajes en circunstancias especiales que se refieren al tema, pero eso lo tienen que descubrir en el libro. Y un sembrador en el Vendaval, porque eso fue Bernardo Berro, un hombre que sembró, literalmente, sembró robles, sembró árboles, sembró frutales, tenía una chacra donde había puesto una pulpería y de eso quería vivir. Es decir, su proyecto de vida era ese, junto a su mujer y 12 hijos. Una familia que había tenido una estupenda posición económica y quedan prácticamente en la miseria cuando él termina la presidencia. Y un Vendaval, porque desde el momento que ingresa en la política no hay circunstancias, y vaya que hubo situaciones terribles en Uruguay, en el que él, de alguna manera u otra, no estuviera presente o fuera víctima. El general César Díaz pone precio a su cabeza, ordena cuando, primero se tiene que exiliar o pedir refugio en un barco francés en el puerto de Montevideo y después sale un decreto donde ordena a cualquiera que lo viera en cualquier punto del territorio nacional que lo pasen a devuello. Y otro decreto que le expropia todos los bienes a él y a otros dirigentes importantes del Partido Blanco y también del Partido Colorado. Ese decreto estuvo vigente tres, cuatro meses hasta que Flores vuelve como sería la barbarie de ese decreto que Flores, que no era un hombre fácil, sino que era un hombre de una personalidad muy fuerte que interpreta que eso es un disparate y cuando vuelve de la campaña lo primero que hace es hacer derogar ese decreto. Pero él estuvo huyendo durante varios meses porque, bueno, cualquiera lo podía agarrar y matar y sin dar, sin rendir cuentas. Ese es uno de los muchísimos episodios que él debe afrontar. Qué tremendo, qué tremendo. Hoy me decías también de que estabas contento y feliz porque tus libros también no quedan solamente en Uruguay sino que están cruzando fronteras. Sí, sí, sí. Es un gran sueño que yo tenía hace mucho tiempo, hace más de una década larga y que lo empecé a concretar con esta meditería al planeta, ¿no? Cuando todo pase el anteúltimo libro del año pasado estuve acá conversando con ustedes. Libro de oro también. Libro de oro junto con Cata. Compartimos cartel. La señora por el mismo libro dos años consecutivos. No es poca cosa. Bueno, Cuando todo pase fue un libro que fue el primer libro que se publicó en Argentina, Chile, México. Primer libro mío. México, bueno, América de habla hispana prácticamente todo y Estados Unidos habla hispana. y ahora el primero de abril se lanza en Madrid. Lo cual, bueno, ha significado para mí. Y además, no solo eso, sino que ha tenido, ha sido muy bien recibido por crítica y por el público. Lo cual me llena de entusiasmo, ¿no? Qué lindo. Ya lo podemos encontrar, Diego, este libro. Sí, en segunda edición y no sé si nos estamos en tercera en unos días. Qué maravilla. ¿Ya tenés en la cabeza el próximo? Sí, pero no podemos hablar. ¿No se puede hablar? Soy parte de la producción, ya no podemos hablar. Bueno, cualquier cosa, Coco, después de la letra. Ahí está. Bueno, pero muy pronto tendremos acá nuevamente entonces para hablar del próximo. Por lo pronto dentro de un año. Qué maravilla. Diego, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes, realmente. Gracias porque siempre me están apoyando en esto que es mi trabajo. Gracias. Éxito. Nos vamos al móvil con la mano.